¿Qué pasa, Alina? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, ya estamos aquí listas para hablar sin censura. Oye, Alina, ¿quieres hablar de lo de Sandra Cuevas? Tú, yo te pregunto. Mira, sí, yo creo que es interesante contar un poco lo que le pasó. Pasó el día de ayer una convocatoria abierta para manifestarse en contra de Sandra Cuevas. Esta alcaldesa de la Cuauhtémoc, que hemos visto videos, sobre todo con un dejo clasista, racista, con un carácter, no solamente un carácter fuerte, sino siendo abiertamente déspota, grosera, y sobre todo alrededor, se han hablado en múltiples ocasiones sobre cómo se dirige hacia la gente. Pues el día de ayer fue bastante interesante, los ánimos que se vivieron en la alcaldía. Llegué, evidentemente, para ver, ¿no?, que es lo que estaba ocurriendo. Y la sorpresa fue que la alcaldía no suele estar, la explanada de la alcaldía no suele estar ocupada, suele estar totalmente vacía, dependiendo de la fiesta en turno, que si es Navidad, que si es Halloween, hacen algunas cosas ahí. Pero durante estos días había estado vacía. Sin embargo, ayer, ante esta convocatoria en contra de la alcaldesa, que había salido este cartel en redes sociales, pues llegué a la plaza, ¿no?, y resulta que había un sonidero, ¿no?, diciendo la alcaldesa, estamos con la alcaldesa, fuerza alcaldesa, fuerza Sandra Cuevas, y de repente llegó muchísima gente que traía carteles de varios de los mercados de la propia alcaldía Cuauhtémoc, y también llegaron unos pequeños comerciantes vendiendo refrescos, vendiendo botanas, y el mensaje principal, bueno, no sé si tengamos el video que les mandé, sino ahorita lo ponemos al final, en este video, bueno, en este pequeño meeting, que no duró de verdad más de cinco minutos, fueron cinco minutos, se tardaron más en sacar a la alcaldesa a la explanada, subirla a una camioneta, manda un mensaje a Claudia Sheinbaum, en donde dice, prácticamente, si alguien quiere ocupar mi lugar, que se espere, porque está, sí, está ocupada, y la está ocupando Sandra Cuevas, ¿no? Ese fue un poco el tono, ¿no?, que además sorprendía, porque evidentemente ya nadie supo quién iba a protestar en contra, fue todo un evento en torno a apoyar a Sandra Cuevas, y me pareció curioso que al final de este evento, ella dice, o sea, ese es el mensaje que manda Claudia Sheinbaum, y después dice a los de los carritos, a los de los pequeños comercios, ojalá que les encargo, ¿no?, que repartan, y yo ahorita les pago de mi sueldo, y en ese de mi sueldo hubo altercados entre los mismos, los mismos simpatizantes de Sandra Cuevas, le robaron la mercancía a uno de los carritos, ya iba a haber pleito, iba a haber golpes, ¿no?, y después ya no me quedé a ver si Sandra Cuevas pagó a los carritos de los refrescos, de los chicharrones, pero sí es interesante que este mecanismo, ¿no?, la verdad es que me sorprendía, ¿no?, era un poco una respuesta un tanto del prismo de los setentas, ¿no?, de los ochentas, en donde ante algún síntoma de disgusto, ella responde con este, entre comillas, lo voy a decir, poder popular, porque ella insistía en que no había carreados, aunque nadie le había dicho que había carreados, pero eso fue un poco la dinámica de ayer, bastante interesante, ¿no?, ante los, los, dar a los ricos para que le ayudaran ellos a los pobres, o sea, con este dejo de clasismo, de autoritarismo, ¿no?, de, de, pues, de todo, ¿no?, de todo lo que podría estar mal, pues, Sandra Cuevas ayer hizo gala en este evento, ¿no?, de sus simpatizantes en contra de quienes habían convocado para sacar a Sandra Cuevas de la alcaldía. Entonces, originalmente era un evento contra Sandra Cuevas, con el hashtag fuera Sandra Cuevas, una movilización en protesta contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, y se convirtió en un mitin, y, y esto, esto que, que dice Sandra Cuevas es antes o después de las pelotas con 500 pesos, porque ahora entiendo de mejor manera cómo es que se puso a aventar en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc las pelotas con 500 pesos pegados a las pelotas. Esto del, del mensaje de Sandra Cuevas que vamos a ver y escuchar, Alina, ¿fue antes o después de entregar, de tirar las pelotas? Eso fue antes. Ah, bueno, pues vamos a ver y escuchar a la alcaldesa de Cuauhtémoc, a quien después de este mensaje se le ocurrió, le salió la ideota de vamos a tirar pelotas con 500 pesos para contrarrestar esta movilización en mi contra. Nótese mi sarcasmo. Vecinos, muchas gracias por este apoyo. Gracias. Quiero decirles que me debo a ustedes, saben que lo único que he hecho en estos casi cinco meses es trabajar. No sé hacer otra cosa que trabajar. Que tengo un carácter fuerte, sí. Y si no tuviera este carácter, ya no estuviéramos aquí. Entonces, le voy a mandar un mensaje, le voy a mandar un mensaje muy claro al gobierno de la Ciudad de México, directamente a Claudia Sheinbaum. Si alguien aspira a ser alcalde de Cuauhtémoc, tendrá que esperarse hasta las elecciones del del dos mil veinticuatro. Si alguien quiere ser, si alguien quiere ser candidato alcalde, tendrá que esperarse hasta el dos mil veinticuatro, porque por ahora la silla está ocupada por Sandra Cuevas. De decir a Lina que se nota, por ejemplo, siguiéndole en Twitter, en redes sociales, se nota que trabaja mucho. Eso sí, con Carolina Herrera, con ropa de marca y en camionetotas así de esas machuchonas. No, si se nota que trabaja un chorro. Y me da tristeza, bueno, que cada quien haga lo que le dicte su conciencia. Pero habrá más de uno que le aplaude a Claudia Sandra Cuevas por los billetazos que soltó ayer. Vamos a acabar pronto, ¿no? Sí, yo creo que, Vicente, esto es bastante, no sé ni cómo decirlo, la verdad, por no decir triste, ¿no? Estas escenas que veíamos ayer, ahí en la alcaldía, en donde pues habían traído, ¿no? Les digo, a un sonidero, en donde decía, y los sonideros estamos con Sandra Cuevas, ¿no? Y los mercados estamos con Sandra Cuevas. Y de repente era como esta lógica que por más que ella insistiera en que no había carreados, de verdad, en más de una ocasión uno se ponía a pensar si eso era cierto o no. La gente ahí estaba esperando, ¿no? Como, además en un tono, algunos de ellos bastante amenazante, ¿no? No quiero sonar justamente con lo que estamos criticando, ¿no? Clasistas, pero había gente con walkie-talkies alrededor de la explanada, como viendo quién venía a manifestarse en contra de la alcaldesa, ¿no? Para la cual estaban mostrando su apoyo. Llegaron algunos medios de comunicación, muy pocos, estaba ahí, recuerdo, estaba uno TV, los otros dos camarógrafos, no sé de qué medio eran, estaban ahí intentando cubrir, pero sobre todo, yo entiendo, estaban ahí para cubrir lo que era una protesta y no un mitin de apoyo. Pero bueno, ahí están, ahí están las escenas, insisto, en algún momento le robaron a los mismos comerciantes su mercancía, ¿no? Refrescos, iba a haber pleitos, era bastante, bastante, bastante lo que estaba ocurriendo en esa plaza, ¿no? Que, insisto, el tono en algún momento parecía un tono, un tanto intimidante por si se te ocurría, ¿no? Y hubiese, yo no sé que hubiese pasado si la gente que originalmente iba a protestar hubiese alzado la voz, con toda la gente, ¿no? Que Sandra Cuevas había convocado, o su equipo, o la alcaldía en general, para minimizar esta protesta del día de ayer. Así es. Oye, querida Alina, hablemos de la visita a México de Lula da Silva. Luis Ignacio, Lula da Silva es recibido por el canciller Marcelo Obrard, mensajes efusivos de México a Lula, de Lula, México. El presidente Andrés Manuel López Obrador va a desayunar con el expresidente de Brasil, y creo que el que se perfila para regresar al poder en aquel gigante sudamericano, van a desayunar en Palacio Nacional Lula da Silva y López Obrador. Así es, pues ha llegado el día de ayer el expresidente Lula da Silva, quien ya estaría buscando su tercer mandato el próximo mes de octubre, a pesar de que las encuestas lo posicionan, todas ellas, como el favorito a ganar, y la duda es si ganaría en primera o en segunda vuelta contra Jair Bolsonaro. Lo cierto es que no hay duda de que él puede ganar nuevamente la presidencia y regresar al Palacio de Planalto. Pues ese es el debate que ocurre hoy en un Brasil colapsado no solamente por una pandemia, no solamente por una crisis económica, sino también por los recientes eventos de lluvia que ha dejado a varios muertos, varias inundaciones en el país sudamericano, también bajo una administración que hemos visto no se ha caracterizado definitivamente por ser progresista. En su momento Jair Bolsonaro pues había cuestionado si la pandemia era real. Él decía que si se iba a enfermar le iba a dar solo una gripita y un resfriadito, y al final ya van dos veces también ese contagio de COVID, y él ha minimizado también todas las políticas públicas en torno a la pandemia, ha sido un negacionista, digamos que incluso cuando fue a Nueva York hace unos meses a una de las sesiones de la Asamblea General, la primera después de dos años, pues no lo dejaron de entrar a varios de los restaurantes de Nueva York por no estar vacunado, y él insistió en múltiples ocasiones que su familia no se vacunaría. Ese es el Brasil bajo el cual hoy disputa Lula da Silva, de hecho oficialmente todavía no está en su candidatura, él lo dice hoy en una entrevista que saca la jornada, aquí es la primera entrevista con medios mexicanos que da el presidente, y él dice que regresando de México tiene que tomar esta decisión para lanzarse o no a la candidatura presidencial. La verdad es que es muy difícil creer que no se va a lanzar, a pesar de que ya tiene todo un programa, propuestas, ha hecho un debate confrontativo todo el tiempo con la administración de Jair Bolsonaro. Entonces ha llegado a México, lo ha recibido no solamente Marcelo Ebrard, eso me llamaba la atención, que era medio confuso el tono en el que llegaba Lula da Silva, porque lo recibía el canciller, pero también lo recibía el líder del partido en el gobierno, Mario Delgado, ambos lo fueron a recibir al aeropuerto, no era tanto si era una visita gubernamental, una visita de partido, pues bueno, ambos lo recibieron ahí en el aeropuerto, él y junto con una diputada, ¿no? Estuvieron aquí del partido Los Trabajadores, ambos dijeron que tenían varios amigos aquí en México, los cuales se van a reunir, amigos progresistas, así que esperemos, va a haber una agenda amplia, no solamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino seguramente van a tener encuentros con la diligencia, y supongo con alguna de las militancias del partido Morena, estaremos muy pendientes de esta agenda en las últimas ocasiones, recordemos también hace unos meses vino la expresidenta Dismarruz un poco acompañando también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, un poco reuniones también con el partido, con Morena, con Cisal Hernández, Mario Delgado, y vamos a ver qué de esto es público, al igual que también veíamos a un Evo Morales dando conferencias hace unos meses aquí, el expresidente de Bolivia, así que seguramente tendremos algunos eventos de los cuales rescataremos algunas participaciones y la pondremos a debate, claro, está aquí en Sin Censura. Ya que mencionaste a Citlaly Hernández, querida Alina, y pidiéndole un poquito, unos minutitos nada más de paciencia a la doctora Leticia Calderón Chelius y a Quique Legorreta, grábenme muchachos, ya que Alina está mencionando a Citlaly Hernández, la senadora con licencia, actualmente secretaria general de Morena, que ha sido blanco de incesantes ataques, de bullying, de acoso, por su complexión, por ser gordita, por su color de piel, incluso escuchando algunos ataques, porque se cayó el fin de semana toda nuestra solidaridad. Y de la misma manera, quiero aprovechar, Alina, si me permites, para decirle a Meme y Amel que la queremos mucho. Meme, te respeto, te admiro, te quiero, gracias por confiar en Sin Censura, gracias por dejar todo en Puebla para mudarte a la Ciudad de México y apostarle a Sin Censura y ser nuestra corresponsal en Palacio Nacional y hace unos días dejar en alto el nombre de Sin Censura y de los medios independientes, de tu medio, de México News, de Al Chile, en el foro número 23 del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados. Creo que les ha dolido mucho lo que dijo Meme y Amel porque trae encima una campaña por su aspecto físico, fíjate, Alina, y de ese nivel está la oposición o lo que pagan los empresarios que odian la Cuarta Transformación y a los que apostamos a la transformación de México. En fin, Meme y Amel escribió, y lo voy a mencionar solo porque lo publicó Meme, si no, primero le pediría permiso. Escribió en Twitter, El físico cambia, el cerebro de los que están detrás de los bots no. Este es el nivel de los opositores a la transformación de este país. Al no tener nada que criticar, tienen que cuestionar el físico de las personas. Esto es lo que pasa cuando los papás no quieren a sus hijos. Y ponen unas fotografías, yo le puedo decir que editadas, porque obviamente conozco a Meme, en donde escriben, si tragas con tu beca del bienestar, ni ni, ya pesas y comes como la cerda. Y ponen la fotografía de Meme. Ponen otra fotografía que dice, ladra mientras ella llora por ser una marrana tarada. Otros personajes. La panzona está, la panzona esta no quiere informar, solo que le digan que no está cerda. Le duele que le digan lo marrana que está, a que redacta con las patas. No mames, con ese puercaso, algunos se atreven a llamarle la diosa poblana, si deja de tragar bastante, si deja para tragar bastante, perdón porque la ortografía de estos personajes está también muy cabrón, si deja para tragar bastante, gromársela al cacas. Lo que queda claro es que eres una cerda. A nivel intelectual no vales nada, palera. Y ella les responde a un estúpido que se identifica como George, que escribe, cerda, asquerosa, basura, no te cierra ni el pantalón, no mames. Y ella escribe, si lo mejor que puedes hacer es cuestionar el corte de un pantalón, que me queda claro no conoces, y mi físico, pues gracias. Y Meme con toda la elegancia escribe, y si creen que me preocupa, ja, 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 diviértanse, les molesta que una mujer sea segura de sí misma, más allá de cómo esté su físico. Y es por eso que históricamente han buscado atacarnos por el físico. Soy mucha pieza, así que cáiganle, que hay para dar y para regalar. ¿Les dolió lo que les dije en el Parlamento Abierto por la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, verdad? Pues ni modo, ojalá sus comunicadores favoritos hubieran ido para defenderlos, ni eso pudieron. Pero, pues se repite este patrón, mi querida Lina, de ataques misóginos, de ataques al aspecto físico, a la complexión, a todo lo que seguramente tú también te enfrentas, de vez en cuando, o de vez en siempre, mi querida Lina. Mira, Vicente, yo creo que estas son discusiones que lo hemos dicho aquí, yo soy sumamente feliz de poner los debates, no solamente en contra de la discriminación, en contra del racismo, en contra de este sistema económico y demás, y yo creo que nos debemos muchos debates, y estamos a buena hora de seguir insistiendo en poner los acentos, en poner los claroscuros. Yo no solamente admiro mucho a Meme, yo agradezco también todo el apoyo que me ha dado, ayer justamente estaba yo en un espacio con ella, haciendo reflexiones sobre América Latina, yo veo todos estos ataques en contra de Citlaly Hernández, yo veo estos ataques en contra de varias mujeres todos los días, pero da la casualidad de que somos mujeres, que nos asumimos de izquierda, que estamos dando ciertas disputas, a lo mejor estamos o no de acuerdo en ellas con otras compañeras, pero son mujeres que han aportado a la vida pública de este país, que han aportado desde sus trincheras, y es bien lamentable ver cómo estos ataques cada vez se incrementan. En el caso de Citlaly, yo también le he hecho saber que es bastante bajo el nivel de estos, que pretenden ser argumentos, porque no lo son, y ese momento también desde que seamos también más exigentes y congruentes, quienes nos asumimos desde posturas más críticas, de repensar el mundo que estamos construyendo, así como estamos ahora hablando de Meme, de Citlaly, ponernos a pensar cómo hacemos o no comentarios, ayer hablábamos de este caso en Casa Lam, de discriminación, por cómo se vestía, que de hecho además traigo justamente una de estas blusas, pero claro, a mí no me discomunan igual porque soy más blanca, porque soy universitaria, qué sé yo, pero sobre todo que nos cuestionemos cómo andamos por la vida replicando o no, este tipo de acciones, cómo llegamos a hacer comentarios, a mí me da mucha risa, pero también en el chat yo les he contestado, me da mucha risa cuando me dicen, es que quítate el piercing, es que estás tatuada, es que te cortaste el cabello, es que no sé qué, o sea, en algún momento es gracioso, pero también a lo mejor eso no alina, sino otras personas también las pueden estar lastimando, pueden estar siendo violentos, con ese tipo de comentarios expresándose de cuerpos que no son los suyos, entonces yo creo que estas agresiones tienen que parar, tenemos que ser mucho más críticos de los espacios en los que nos desenvolvemos, y pues evidentemente creo que hay que cerrar filas en contra de la discriminación, en contra del racismo, de la misoginia, del machismo, y en ese sentido pues todo de nuevo toda mi solidaridad con Meme, que además yo sé que se ríe de verdad, que no lo está fingiendo, que a Meme le resbala todo este tipo de comentarios, que sabemos que no será lamentablemente ni la primera ni la última vez, que nos agreden desde esos espacios, de violencia contra las mujeres, pero también pues mi respaldo en ese sentido a Citlaly, que podremos o no estar de acuerdo políticamente en varios aspectos, en la vida pública de este país, pero sobre todo creo que así no se tiene que debatir, esto no es un debate, estos no son argumentos, y en ese sentido pues va todo mi respaldo a ellas. Así es, acaba de escribir, gracias amigo, los quiero muchísimo, yo nada más te voy a decir una cosa, Meme, ya no te voy a llevar a el cardenal para que te comas la ensalada que te gusta, te voy a llevar a la polar para que nos comamos un platote así de birria sabroso, para que les arda a esos, a esos, a esas pobres almas que se expresan así de ti. Querida Lina Duarte, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoyen en redes sociales, aunque se vengan también uno que otro hater a tu canal de YouTube y a tu cuenta de Twitter, a seguirte como se me han venido encima a mí, pues ni modo, de eso se trata también mi querida Lina, que nos escupan, nos griten, pero que no nos dejen, eso es lo que les duele, mi querida Lina. Claro que sí, pues bueno, yo espero atentamente la invitación junto con la doctora Chelius Legorret y todos los que nos están viendo, que nos invites a la polar Vicente por esa birria, te la aceptamos con mucho gusto, pero síganme en redes sociales, me encuentran en arroba alinaduarteyombajo en Twitter, en Instagram yombajo alinaduarte, en facebook.com diagonal alinaduartepuriodista y también en mi canal de YouTube alinaduart. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a Legorret, a la doctora Chelius, a Ceci, a todo el equipo y audiencia de Sin Censura. Claro que sí, mi querida Lina, déjame ahorrar, pero sí los invito a todos, cómo chingados que no. Te mando un abrazo, querida Lina, cuídate. La querida Alina Duarte, nuestra corresponsal, hablando de la visita de Lula da Silva, de esta situación en la alcaldía Cuauhtémoc y obviamente en solidaridad con nuestra diosa poblana Meme Yamel.